Oh, por Dios. ¿Y si Lía se lo cuenta a sus padres? ¿Y si se lo cuenta a Nick? ¿Pensará que soy un asqueroso? Oh, Lía. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¿Quién diablo será ese tipo? Está aquí. ¿Quién está aquí? ¿Hay alguien? Lo siento. Creí que eras inmune. Sobreviviste a tantas humillaciones sin que él apareciera. ¿Quién? Andrew, por favor, no dejes que él... ¿Mori? ¡Mori! ¿Quién es Mori? ¿Mori Povich? ¿Qué clase de idiota piensa en la programación diaria de la televisión en la noche? Oye, mamá, ¿alguna vez hiciste algo de lo que te arrepientas? ¿Qué hiciste, pequeño pervertido? No me lo digas, Andrew. No importa lo que hayas hecho. No lo digas. No, solo pregunto si alguna vez sentiste vergüenza. Me avergüento de todo. Esa es mi gran vergüenza. No le preguntes a tu madre sobre la vergüenza. Pago una cuota en la sinagoga para que puedas hablar con el rabino si tienes un problema. Pero si no pagas una sinagoga... Es verdad. No lo hago. No voy a pagar nada. Ah, perdóneme, padre. Pero estaba mirando el traje de baño de la hermana de mi mejor amigo y caí preso de la masturbación. Entendido. Cinco padres nuestros. Ah, ¿es todo? Es todo. Lo siento. ¿Así es el catolicismo? Espera, ¿no eres católico? Si quieres saberlo, soy judío. Ah, judío. ¿Qué quieres decir? No me sorprende que estés aquí buscando consejos gratuitamente. Ah, ok. ¿Quieres que entremos en los estereotipos, viejito? Apuesto a que... apuesto que tienes sexo con niños. ¿Viejito? Tengo 32. Oh, qué maravillita. Y tengo sexo con mujeres de trasero grande. ¿A quién le importa? Divorciadas. Repugnante. ¿No me crees, amigo? Tengo una foto de bragas aquí mismo. Me largo de aquí. Espera, no irás a ningún lado. Es de hace algunas semanas, aguarda. No esperaré a ver la foto. Sí, sí, ¿la estás viendo? Mira eso y dime si me cojo a niñitos. Son pantaloncillos. Son pantaloncillos. Viéndolo bien, parecen pantaloncillos. No puedo creer que estuve esperando para que este maldito me muestre una foto de bragas. ¿Sabes qué? Si me cogiera a niñitos, tú no serías uno de ellos. Bueno, muchos hombres adultos se sienten atraídos por mí y por mi precioso trasero.